como dice pa amigos espero estén muy bien el día de hoy les traigo este mazo con el que llegué a 2825 medallas estoy top 200 del mundo tuve más de 500 copas con este mazo vamos a traer el día de hoy el mejor mazo de gigante noble que pueda haber sin campeones no olviden que hasta el final del vídeo para que les pueda dar las sustituciones de fénix y de bruja madre estamos actualmente también no sólo top 200 del mundo sino estamos top 15 de méxico este buen top aquí donde estarán que espero pronto alcanzarlo les voy a mostrar unas partidas para que puedan aprender y después vamos a tener unas partidas en vivo también como sus esta belleza no olviden dejar un buen like y suscribirse si les gusta el contenido mi amor y les dejo con el vídeo la primera partida que les voy a traer y es que les voy a traer unas partidas el día de hoy encima este vídeo les va a servir para aprender mucho cómo defender y cómo utilizar el gigante noble tanto como en ofensiva tanto como desde atrás y de hecho le está diciendo ayer a mi a mi novia le digo no mi amor literal un amor que rubén es de mis jugadores favoritos de todo clash royale por la forma en la que se desenvuelve y juega muchos mazos pero bueno aquí empezamos contra gigante y al principio me pensaba que era gigante doble príncipe porque vi a rubén lo tengo agregado no estamos agregados le vi cuando gente doble príncipe por una reina que era en este caso digo que es gigante cementerio puede ser nos apoyamos del rayo para poder hacer una defensa espectacular el rayo siempre que le puedan dar una reina arquera y algo más que va a venir perfecto que vas a tomar mucho mucho valor ten en cuenta que darle una reina arquera con un rayo es que te vale simplemente uno delixir y bueno nuestra bruja madre pega así que nos ponemos un poquito en ventaja le atacó ahorita mismo a rubén no sabía que tenía electrocutadores obviamente yo me esperaba que tuviera unos esbirros y un murciélagos que suele ser como que lo ideal no por este mazo con lo cual aquí no teniendo ni hay una arquera ni príncipe oscuro pues te quedaba el ejército o en este caso los espíritus no aquí me ataca de una rubén ya que somos una defensa bastante buena porque lo que hago es que meto pescador y meto duendes el gigante de una vez con lo cual no le doy opción de que de que el tire bola de nieve ya sea la bruja o a los duendes o sea no va a poder matar ambos es un ataque muy precipitado lo ven y aquí yo le meto fantasma en la otra línea para presionarle al mismo tiempo que en un push ya del otro lado que me va a ayudar a matar a ese príncipe oscuro y hacemos una defensa muy buena mete un ejército algo curioso si me queda viva la bruja literal a uno de vida un tiempo y nos compra bastante bastante tiempo ponemos pescador ponemos brujamadre y hacemos una defensa igual espectacular y un pro tip que les quiero dar que les puede servir en general contra muchos masos que puedan tener flechas descarga o flechas bola de nieve que como sabrán la bruja madre muere con flechas descarga o flechas bola de nieve es que si van a jugar por ejemplo con otro mazo de gigante o algo por el estilo incluso un sabueso por ejemplo un gigante pues pueden poner duendes y poner algo más justo para matar al gigante rápido y después utilizar una bruja en el cementerio por ejemplo esto puede aplicar también contra otros tipos de masos de cementerio siempre y cuando no sea valquiria mi amor aquí le metí un gigante noble para presionar en la otra línea sacamos bastante buen daño de hecho aquí hago lo mismo del gigante gasto el tronco de una vez como pueden ver no le doy opción a robenme que pueda matarme la bruja madre aquí le tiro un rayo a la a la reina arquera y electrocutador vamos a hacer una defensa bastante buena aquí vamos a asumir igual un poco de daño por allá no hay ningún problema de que me doy cuenta que es que esto se electrocutadores realmente no me van a hacer mucho daño meto fantasma meto príncipe oscuro meto duendes para poder ciclar a mi tronco se dan cuenta meto el tronco justo en cuanto puedo y le hago mucho a roben le meto un un casi un segundo la verdad aquí ya a mil puntos de vida empezaba a pensar ok ahora como lo voy a hacer para conseguir daño ahí y digo bien no tiene ejército así que voy a volver a atacarle sabía que tenía los electrocutadores en este caso de hecho yo creo que aquí tiro un rayo si te quedamos un rayo te queda nada y bueno estaba costando yo aquí calculo mal aquí me empiezo a poner un poco nervioso porque digo que si me meto un gigante cementerio ahorita que no tengo duendes pues me puedo meter en problemas pero al mismo tiempo roben estaba preocupado de que yo fuera a atacar y es que así es como piensan dos pros no uno está como que a la defensiva del ciclo y el otro también así que bueno aquí le hago un poco de defensa de hecho acabo asumiendo un poco de daño de la de la gallina arquera que bueno cuidado que me está poniendo duro tiro un rayo de una roben que decide irse de volada meto los dos pongo buena partida porque este momento pensé 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 que había perdido alcanzó bajar el pescador y yo me quedé congelado tardé tardé mucho poner ese tronco estar como de que hago y al final acabo tirando rayo lo tiro de hecho en la esquina lo tiro justo en la esquina para que no me pueda bloquear hay por otras unidades así que le damos y como pueden ver este mazo está bastante poderoso ya estamos aquí vamos a estar listos para unas partidas al final del vídeo les voy a dejar una sustitución es mi amar vamos hay gente vamos ya primera partida vamos a traerles un desafío para mostrarles bastante bien cómo se juega el ciclo y que bien miren de entrada con esta mano inicial tienes que tener mucho cuidado tienes que tener cuidado con cómo ciclar tu pescador no lo puedes ciclar de una vez atrás a no ser que esté seguro de que más tiene el oponente así que la mejor jugada sería simplemente fénix o esperar un poquito vamos a poner fénix para que lo ponen después y dice acuerdo nosotros papito eres puerco eres puerco bien en este caso no le tiraría rayo al fénix del oponente ya que no sé qué tipo de mazo estoy jugando en contra y que vamos a ir con esto probablemente sea un mazo de gigante noble también vamos a ver el huevo va a morir perfecto el huevo que va a ser tanqueados o esto me sirve esto me sirve porque el huevo va a quedar ahí tanqueado bien vamos a ir acá con pescador probablemente estamos jugando contra otro mazo de gigante noble bien vamos a ir con gigante noble de hecho nosotros mismos vamos a ir con unos duendes aquí bien qué cosa o bien el duendecito o el duendecito es un crack o el duendecito es un crack vamos a ir con penis de una vez parece ser que podemos estar jugando contra algún tipo de o de hecho estamos jugando contra mazo de cementerio que como pudimos ver en la petición y le ganamos a un mazo top laver y que vamos a ir nuevamente es lo que voy a hacer voy a ir con un fantasmita y le voy a forzar aquí mismo un tornado al oponente porque en dado caso de que el oponente no esté tornado vamos a activar no central no se iba a central creo que tenía que poner mi pescador y aquí hubiese estado hermoso y estado perfecto porque por el simple hecho de que aquí no le iba a pegar la otra tarde podemos ser una defensa espectacular puede tener que usar la bruja madre porque lo ponen de un tornado de hecho no va a meter unos duendes bien bien perfecto bien a no ser que meta aquí un hielo vamos a estar algo jodidos pero si no vamos a defender bastante bien vamos a tener un gigante noble de hecho bien perfecto la madre que se cambia me pone bien jugado yo creo que ya va a ser buena partida lo vamos a ver no vamos a la siguiente partida perfecta y niña estamos en la siguiente partida contra roto mi amor bien nos va a usar duendes bien vamos a ir con la bruja madre muy buenas muy buena en general contra mi blader yo diría que en general es una carta bastante god pedidos nuestro poder tiene algún mazo extraño de gigante noble o tiene porquitos reales vamos a ver cuál de los dos no de chiquilla mega caballero bien y vamos a ver que hay ojos aquí perfecto vamos a tener que asumirnos el año del minero de hecho con este minero me podía me podía activar torres y ponemos el pescador aquí podemos activarnos la central de hecho creo que lo voy a hacer ahora ahora es donde voy a hacer la activación creo que el oponente no va a tener vivimos activarnos justo aquí uno dos tres los golpes eso sí bien perfecto me activo todo bien bien ok bien ya con la central activada creo que nos va a ir un poquito mejor en general vamos a ir con un tronco de una vez y nos vamos a utilizar morciélagos aquí el oponente vamos a ir con brujo madre bien nice perfecto bien no le voy a atacar ahora porque el oponente pues sí que tiene príncipe y de mega caballero como pueden ver si lo he hecho con fénix bien perfecto bien qué es lo que voy a hacer voy a meter un gigante noble aquí porque porque este fénix va a matar al gigante noble si el oponente pone un príncipe le va a hacer buen daño y si no vamos a ir contra la reina arquera vamos a meter dos golpes perfecto vamos a meter un pescador aquí para jalar de una vez a la reina arquera no queremos que ponga un príncipe o que llegue a cargar la habilidad se va a quedar el huevo digas eso bien tenemos yo creo que un match bastante bueno que ojo se puede llegar a complicar pero si lo jugamos bien sin ningún problema deberíamos estar ganando este enfrentamiento mi amar bien vamos con duendes por aquí donde es último segundo que nos ayude la central y jugar bien no nos basta con ser guapos hay que jugar bien tras royal de amigos y vamos a ir aquí y vamos a ir con esta bruja madre justo acá atrás vamos a empezar a matar un poquito de cosas y vamos a meter un gigante noble de una buena vez el oponente que va a venir ya con su príncipe pero todo esto va a tanquear a nuestro poderosísimo cardita noble bien vamos aquí con fénix perfecto el oponente que mete muy buena pandilla vamos a ir con un tronco de igual manera vamos a intentar hacer esto de la mejor manera bien vamos a ir con duendes vamos a ir acá con bruja madre perfecto justo vamos a hacer una defensa de god ojo que nos puede meter una descarga bien justo hacemos una defensa bastante buena los puerquitos que van a ser tanqueados me sirve bien ok 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 yo creo que la parte de miedo ya pasó ya pasó así que sin ningún problema de mostrar haciendo esto bien vamos a meter duendes acá al al príncipe bien vamos a meter un tronco justo aquí hay que tener cuidado con una descarga que nos pueda poner bien perfecto bien bien amigos vamos aquí perfecto con un pescador nuevamente lo pueden tienen que meter la habilidad ya perfecto el noble a pegar dame uno dami tus gordito a ver quedando corto bien todavía no nos queda algo de hechizos aquí y acá genial muy buena bruja madre bien ahora sí esto debe hacer ya allí metemos gigante noble y vamos a mandar a dormir roto plaza vamos ahí y así es como pueden ver que podemos ganar perfectamente contra estos mazos de mega caballero que luego pueden ser muy molestos y aunque tengan bola de fuego simplemente es de generar un buen baiteo aprovechar el fénix que está completamente roto contra cualquier hechizo que no es rayo y vamos a estar ganando muchas muchas partidas y al fin ese va me mandó un oponente quebo de clan méxico y estamos en la victoria 8 y con esto vamos a cerrar el vídeo del día de hoy puede que luego les traiga unas buenas partidas ganando el desafío con este mazo si es que les da mucho apoyo si no les trae también el vídeo de rain arquera que veo que lo están apoyando bastante y vamos a ir contra el grande de quebo vamos a usar el emoto legendario y ya huevo mi amare bien estamos de fiesta porque hay emoto hechido bien ok señor que vamos a empezar con duendes entonces vamos a obligarle que empieza a jugar sin miedo no pasa nada bien vemos que tiene valquiria el oponente o podemos activarnos aquí con pescador una valquiria pero no creo que venga muy muy a tiempo vamos a estar listos por aquí o que va a tener mago de hielo interesante vamos a ir con fantasma en este caso bien perfecto y probablemente estemos jugando si vamos a estar jugando contra cementerio vamos a ir con rayo creo que ahora sí puede estar perfecto bien vamos a matar al huevo lo que quiero es que quiero por ejemplo ahorita gastar el exil y que lo pueden te diga o le puedo atacar y sorpresa porque íbamos que va a tener al por su do bien porque vamos a ir con gigante no les detrás la facilidad de este macho es que podemos ir con gigante no les detrás porque el oponente no nos puede castigar un cementerio porque porque tenemos bruja madre sorpresa boom bien vamos a ir con un pescador justo aquí un circundante también justo aquí eso que se va a bajar bastante bien el gigante noble muy bien jugado por su parte vamos a ir aquí estos dos se van a encontrar perfectamente nuestro fénix se va a encargar de todo esto de una manera de hecho puede que el huevo que ha mirado el campo genial me sirve esto de repente tiene que gastar algo más bien bien vamos a utilizar un tronco por aquí vamos a ir con un gigante no les detrás solamente probablemente debería haber ido en la otra línea bien ahí viene el oponente en que esto que vamos a hacer vamos a meter hecho un pescador aquí meter un fantasma galia en la otra línea para que aquí nos tire un veneno sería una opción bastante inteligente vamos a ir con un fénix hacia atrás y le voy a meter un rayo a este y vamos a ir simplemente con un tronco para poder acabar de matar a ese huevo bien perfecto muy buena bien genial voy a meter duendes justo aquí el oponente que va a venir con todo allá bien vamos a ir aquí perfecto el oponente que nos va a tirar el veneno bien buen veneno pero vamos a lograr hacer la defensa bastante bien con la bruja model ok vamos a tener que ir nuevamente desde atrás con un gigante noble van a sacar muy bien muy 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 bien viene un fénixito 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 voy a ir con esto aquí escuchen si me muestro el puente bien me sirve punto bot punto bot punto bot me quiero bajar de una vez al esto bien genial mmm interesante vamos a ir también con esto aquí con otro noble bien ok se va a quedar ahí uno de vida ok no va a pasar nada porque acaba de gastar el tornado yo que no voy a gastar nada más perfecto con eso ya nos ponemos bastante de cara a la partida vamos a ir con esto aquí vamos a ir con los duendes de chupo por acá vamos a ir con un fénix hasta acá y también con esto bien que eso que vamos a hacer vamos a meter un buen tronco aquí y ojo un poco del posicionamiento de bruja madre que vamos a meter ahorita mismo bien perfecto bien buen posicionamiento el chiste es meterla siempre hasta atrás si tienes una carta ahí encima vamos a proceder a meter un gigante noble por acá encima que ya gastó fénix por aquí y pone la caja del porzudo bien vamos a ponerle ahí a todo esto bien y vamos a buscar hacer un predict también a la valquiria en este caso no va a venir mil puntos treinta y cinco del otro lado con lo cual perfecto vamos a ir con fénix genial mi amor otro gordito déjale otro mi amor oh uuuh ok si pegó pero sabes que ahí te voy pero del otro lado ya nos vemos en el infierno mi amor bien vamos aquí nos tiene que poner un forzudo vamos a ir con un buen rayo bien ta 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 vamos a ir con una bruja madre por aquí vamos a meter un buen tronco y por eso nos vamos a estar llevando la partida con esto vamos a terminar ganando el video del día de hoy chicos un mazo bastante bueno en general yo creo que contra el meta este mazo gigante noble es el mejor incluso contra cosas que ahora se van a poder encontrar ganando matchups bastante buenos dejamos por aquí el gran desafío desde aquí creo que en este desafío no había jugado desde hace tiempo encima antes de despedirnos las sustituciones que vamos a tener las que podemos utilizar tanto fénix como dragón infernal como mega esbirro en lugar de el fénix también murciélagos puede entrar en esta en este lugar de la carta y en vez de bruja madre les recomendaría poner ya sea un cazador o electrocutadores puede ir bastante bien les recomiendo dejar duendes si no pueden meter guardias o esqueletos y en vez de fantasma pueden meter un principio oscuro y les voy a dejar con eso por el video del día de hoy espero que les haya gustado si es así no olviden dejar un buen like y suscribirse y llamar así como comentarme que más os te gustaría estar viendo más a menudo en el canal les deseo un excelente día y que tengan un fin de año bastante bastante bueno mil gracias nuevamente para acompañarme siempre aquí todos los días voy a estar si ustedes me lo permitan claro que sí y sin más que decirles les mando un fuerte abrazo recuerden que el inteligente deja de ser inteligente cuando pelea con los tontos mi amor muy atento ya hasta la siguiente chao 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 Gracias.